Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores como están, sean bienvenidos todos ustedes, vaya partidazo tendremos, y es que las águilas del américa se enfrenta al Chelsea en partido amistoso. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las águilas del américa vencerán al Chelsea. Miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión señores tendremos un duelazo, ya que las águilas del américa se mide ante el equipo de Chelsea, de cara a su participación en la fase final del Alix Cups. Así es señores, los pongo en contexto, el américa tiene su pase directo a los cuartos de final del Alix Cups, ya que son los actuales campeones, y el día de hoy señores se mide ante el equipo de Chelsea de Inglaterra, en cancha del estadio Mercedes-Benz Arena. Así es señores, este partidazo entre las águilas del américa y el equipo de Chelsea de Inglaterra, se va a jugar el próximo miércoles 29 de julio, y dará inicio a las 5 de la tarde, tiempo de México en bastante buen horario para que los vayan apuntando, y por nada del mundo se vayan a perder de este partidazo amistoso entre América y Chelsea. Señores, como sabemos, los encargados de las transmisiones del américa, sabemos que los partidos del américa van por la señal de tu DN, en este caso señores, este partidazo se podrá ver por la transmisión de Canal 5, y dará inicio a las 5 de la tarde, recuerden, por el Canal 5. Señores, se lo repito nuevamente por si no les ha quedado claro, este partido entre el américa y el equipo de Chelsea se podrá ver por el Canal 5 de Televisa, Canal 105 de Megacable, y bueno. Señores, como sabemos, el américa es el actual campeón del torneo local, y bueno, el américa viene de vencer 2 goles a 1 al equipo de Juárez, y actualmente se encuentra en la posición número 11, no llega, pero mucho ojo con Henry Martin, actualmente es el goleador del torneo con 4 anotaciones. Los señores,